Nos vamos a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, nos fuimos. Salen todos juntos, salen todos juntos, 5K y el medio maratón, salen todos juntos, 5K tira después de la número dos, pendiente del personal que está allí. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Por eso es que está el frío, con la nieve ya mismo llega.